presente. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, el tema ya siete de este módulo, que es la parte perinatal y vamos a hablar sobre dificultad respiratoria, como comprenderán un tema muy amplio, puesto que la dificultad respiratoria en los recién nacidos se constituye en una de las causas más frecuentes de hospitalización y por supuesto también de enfermedad y lamentablemente de muerte en los recién nacidos. Es un cuadro que tiene muchas etiologías y voy a compartir con ustedes ahora la pantalla para que vayan viendo cómo vamos a abordar nuestro tema. En realidad vamos a hablar sobre cada uno de estos aspectos, vale decir, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, que es tal vez el que más tiempo nos va a tomar, puesto que es el más frecuente, se refiere a la enfermedad de membrana y alina, una entidad enormemente frecuente en los niños. Vamos a hablar de la taquidnia transitoria, el recién nacido, muy frecuente en niños limítrofes, prácticamente a término. También vamos a hablar de la neumonía intrauterina, una patología, una enfermedad que tiene que ver mucho con la sepsis neonatal y también el síndrome de expiración meconial, que está muy asociado a problemas de hipertensión pulmonar y, por supuesto, gran dificultad respiratoria. Como ven, entonces, son muchos objetivos, muchos planteamientos que vamos a hacer en este corto tiempo que nos queda de clases, ¿no? Esta semana y la siguiente. Vamos a hablar del primer tema, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, denominada tipo 1. Antes se llamaba enfermedad de membrana y alina porque era la lesión anatomopatológica que se encontraba más, pero al encontrar que no solo es la formación de membrana y alina la que genera la enfermedad en el niño, es que se ha cambiado el nombre a un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Obedece a múltiples causas. Una de las principales es la inmadurez anatómica y fisiológica o funcional, mejor dicho, del pulmón del recién nacido. ¿Eso qué implica? Que evidentemente, dentro del punto de vista de frecuencia, se da sobre todo en los prematuros. Y mientras más prematuros sea el niño, mayor posibilidad de desarrollar enfermedad de membrana y alina. En niños muy pequeños, estoy hablando de pequeños de 400, 450 gramos, vale decir de 24, 23 semanas estacionales, se da hasta en el 100% de ellos. Enfermedad de membrana y alina, imagínense esto. Y si tiene entre 24 a 28 semanas, generalmente en el 80, 90%. O sea que mientras más prematurito sea, más posibilidad de enfermedad de membrana y alina. Les decía que se debe a una inmadurez anatómica. ¿A qué hace referencia este hecho? Recordemos que en realidad la madurez pulmonar total se adquiere en la vida postnatal. Pero cuando uno nace, ya está capacitado anatómicamente para lograr un intercambio gaseoso. En el niño prematuro, que nace antes de término, primero tiene una parrilla costar muy complaciente. Recordemos que toda la musculatura o todos los huesitos del niño a esta edad son muy blandos y por lo tanto muy fácilmente colapsables. Esa es una característica que debemos recordar. Ya vale decir, el tórax es muy complaciente y en cada proceso inspiratorio sufre una atelectasia. En lugar de expandirse, como ocurre en la persona adulta o en el recién nacido normal a término, pues en ello se hunde porque no ejerce un buen sostén en la parte ósea. Es más cartilaginosa que ósea y por lo tanto no le brinda una resistencia adecuada. Otro elemento es la masa muscular. El recién nacido prematuro tiene muy escasa masa muscular, lo cual hace que la contractura del diafragmo de los músculos intercostales, en lugar de permitir una ampliación del espacio torácico, no lo logra. Por lo tanto, se colapsa y el niño obviamente no puede también respirar. O sea que tenemos una inmadurez anatómica que le dificulta una adecuada respiración. También de inmadurez anatómica se refiere a lo que ocurre en el interior del pulmón. Vale decir, en referencia a la alveolización del pulmón fetal o del pulmón del recién nacido. O sea, en otras palabras, tiene muy poquita cantidad de alveolos, lo cual obviamente al no haber alveolos no hay cómo intercambiar el dióxido de carbono con el oxígeno que está llegando a los pulmones. Llega poco oxígeno, hay pocos alveolos para llegar y por supuesto la sangre que está teniendo el dióxido de carbono no puede captar ese oxígeno de tan poquitos alveolos. Por lo tanto, esa es otra causa para que el niño desarrolle esta dificultad respiratoria tipo 2. Un otro motivo es la distancia alveolo capilar. En un recién nacido a términos, si este es el alveolo, los capilares que rodean al alveolo están directamente adosados a la pared alveolar. En el recién nacido prematuro están distantes de la pared alveolar. Este es el alveolo y los capilares están a esta distancia, lo cual obviamente impide que se produzca un adecuado intercambio vacío. Como ven entonces, la inmadurez anatómica es innegable en el niño, lo cual obviamente dificulta la respiración del mismo. Ahora, hablamos de inmadurez funcional cuando el pulmón del niño tiene insuficiente cantidad y capacidad secretora o de síntesis del surfactante pulmonar. Recordemos que el surfactante es esencial para evitar el colapso alveolar total. Normalmente, cuando el niño inspira, el alveolo se distiende, ¿verdad? Digamos que este es el alveolo, cuando inspira se va a distender y cuando expira se colapsa, pero no llega a colapsarse del todo, queda un espacio. Y este espacio en realidad se mantiene así por una sustancia tensioactiva que mantiene al alveolo ligeramente distendido. A eso se llama un componente lipídico y proteico llamado surfactante pulmonar, que está formada por fosfolípidos y desde luego también por aminoácidos. Esa sustancia es secretada por los neumatocitos tipo 2 y ellos necesitan tener una buena madurez y un buen número, una buena diferenciación para secretar surfactante. Pero en un prematuro hay pocos neumatocitos tipo 2 y los pocos que hay con poca capacidad secretora. Por lo tanto, no hay surfactante. De tal manera que en la expiración el alveolo se va a colapsar completamente y el niño le va a costar desprender nuevamente el alveolo para distenderlo. Va a hacer demasiado esfuerzo y eso obviamente le va a generar gran dificultad respiratoria. A eso también se refiere la inmadurez funcional que tienen los pulmones de nuestros recién nacidos. Eso le va llevando, como vemos en la imagen, a esa telectasia pulmonar masiva, difusa, un intercambio gaseoso adecuado. Llega a la sangre, pero no llega el oxígeno, no es cierto, y genera dificultad respiratoria que empieza entre los primeros minutos de vida y que se va haciendo cada vez más fuerte, más intensa, hasta generar ya imposibilidad de respirar para el niño. Los nombres conocidos, ya les decía, eran la enfermedad de membrana y alina, el talistasia pulmonar difusa y la que actualmente se considera como el nombre más aceptado síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Desde luego, el principal componente es la prematuridad. Por eso se ha visto, como les decía, que niños muy chiquititos, les hablaba de 22, 24 semanas hasta el 100%, 24 a 28, el 80%, en niños que van de 28 a 32 y ya están un 60%, cuando está entre 32 a 36, el 20%, y en niños a término solamente el 5%. O sea, ustedes miran, doctor, si bien es evidente que es básicamente una enfermedad del prematuro, no podemos decir que solo sea del prematuro. No, también es de niños a término, o sea, se puede dar en niños a término. ¿Y por qué puede haber en niños a término? Básicamente porque hay factores que hacen que se consuma mucho el surfactante pulmonar. Uno de los ejemplos más característicos es la asfixia perinatal. Recuerden ustedes, decía, el metabolismo anaeróbico que lleva el niño le está obligando a un consumo exageradamente alto en busca de energía del azúcar, ¿no es cierto? de la glucosa. El organismo, entonces, una vez quedado sus reservas de glucosa en una asfixia perinatal, tiene que buscar fuentes alternativas de energía y estas son las proteínas y las grasas. Entonces, encuentra en el surfactante pulmonar una buena fuente de proteína y grasa. Por lo tanto, utiliza el surfactante como fuente energética y eso le hace consumir rápidamente su surfactante y le lleva, obviamente, al colapso alveolar. Otro grupo de niños comprometidos son hijos de madres diabéticas, a término. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la insulina, el hiperinsulinismo que está teniendo el hijo de madre diabética, le lleva a una macrosomía, un mayor desarrollo muscular, de tamaño, peso, etcétera, pero evidentemente también sabemos que, lamentablemente, este hecho le genera una mayor inmadurez orgánica en el hijo de madre diabética y que una menor madurez de los órganos, entre ellos el pulmón y una menor capacidad de producción de surfactante. O sea, como ven, no solo es exclusiva de recién nacidos pretérminos, sino que también se da, aunque en baja frecuencia, pero también se puede dar una deficiencia en niños a término. Ahora bien, ¿cómo definirlo operativamente? Pues entendemos que es la formación de una anatomía insuficiente y una insuficiente producción de surfactante, pero eso no nos permite hacer un diagnóstico clínico, ¿verdad? O sea, simplemente ya sé que eso ocurre, pero no eso no es una definición operativa. En ese sentido, decimos que un paciente tiene distrés respiratorio dentro del punto de vista operativo, si tiene una presión arterial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio respirando aire ambiental. Recordemos que la presión arterial de oxígeno debería mantenerse entre 50 a 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, si encontramos un niño que está con una presión arterial de oxígeno de 30 a 40, obviamente respirando aire ambiental, entonces este niño tiene una alta posibilidad de tener una enfermedad de membrana y alina o síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Igualmente, el encontrar a un niño que respirando, un recién nacido, respirando aire ambiental, tiene cianosis central, o sea, vale decir labial y perioral, pues decimos que tiene una alta posibilidad de tener enfermedad de membrana y alina. Si este niño recién nacido requiere oxígeno suplementario para mantener una presión arterial de oxígeno mayor a 50, también es probable que estemos ante una enfermedad de membrana y alina. Y también la saturación, un niño que para lograr una saturación adecuada, yo les hablaba más de 88 en los prematuros muy pequeños, más de 85, requiere oxígeno suplementario, pues entonces será una enfermedad de membrana y alina. Todo lo anterior unido, ¿a qué más? A una imagen radiológica típica. ¿Qué significa eso? Un velamiento del pulmón en vídeo esmerilado, vale decir, una imagen retículo granular confluente en el área pulmonar y desde luego un broncograma aéreo claramente visible dentro de las primeras 24 horas. Si yo tengo un niño con estas características de cianosis, demanda de oxígeno más alta para poder respirar eficientemente y además tengo una radiografía que me muestra esa imagen retículo granular pulmonar. Además del broncograma aéreo diré que estoy ante una enfermedad de membrana y alina. Lo que ven abajo es el índice de FIC, un índice que se utiliza también para confirmar el diagnóstico de enfermedad de membrana y alina, que permite ver la diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno en relación a la presión barométrica y presión de agua que tiene cada ser humano en el lugar donde vive. Esa diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno que esté por debajo de 0.25 puede estar 0.09, 0.08, 0.1 también menos de 0.25, ya nos dice o 0.2 a 0.25 nos dice que estamos ante una enfermedad de membrana y alina. Ahora bien, la etiología, cuál es la causa y hemos hablado de la inmadurez anatómica, la falta de surfactante, pero eso le va a llevar a dos elementos clínicos inevitables, la persistencia del conducto arterioso. Recordemos que el conducto arterioso en la vida intrauterina por supuesto está abierto, pero cuando uno nace el conducto arterioso se cierra, ¿verdad? Lo hemos comentado, pero ¿qué puede hacer en una membrana y alina que sigas abierto? Pues la hipoxia. Si el niño no puede respirar, no puede hacer un intercambio gaseoso, la falta de oxígeno va a hacer que ese conducto arterioso permanezca porque el niño está en hipercapnia, ¿no es cierto? Está con una presión arterial de dióxido de carbono alta y eso va a hacer que obviamente el ductus arterioso permanezca abierto, que se siga produciendo el shant de derecha a izquierda en el recién nacido y por supuesto eso va a aumentar el líquido intersticial pulmonar y por supuesto va a empeorar el cuadro de la enfermedad de membrana y alina. Hay factores que están ligados al huésped, por ejemplo la prematuridad, habíamos dicho que es el elemento más relacionado y factores predisponentes como el nacimiento por cesárea, los hijos de madre diabética, la hemorragia anteparto, el trabajo de parto prolongado en los recién nacidos de madres multíparas más de 12 horas o en las primíparas más de 24 horas. Se da también en embarazos múltiples, especialmente en el segundo o tercer trillizo y desde luego ya les comentaba en asfixia perinatal. Relacionando varones y mujeres se encuentra mucho más enfermedad de membrana y alina en los varones y también parece haber un factor racial implicado dentro de esta entidad. También se ha visto que los niños que tienen antecedentes de hermanos con síndrome de estrés respiratorio están también predispuestos a desarrollar una enfermedad de membrana y alina. Como ven entonces hay varios factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad. Los factores condicionantes de la misma, los principales factores condicionantes se relacionan por supuesto con esa telectasia alveolar que está originada por aquello que me has comentado de la deficiencia de sustancia tensioactiva y desde luego también la irrigación pulmonar disdiminuida que está originada, como les comentaba, por dos factores. Factores anatómicos que crean una distancia alveolo-capilar muy amplia y segundo por la persistencia del ductus arterioso que hace que llegue poco a sangre y poco oxígeno al pulmón fetal porque está en estado hipertensivo y se está desviando la sangre de esa lado izquierdo. Por lo tanto, esa hipoxia obviamente es un factor condicionante de ese estado de gravedad de esta entidad. Aquí tenemos las tres explicaciones, la fisiopatogenia de la enfermedad que explican cómo se va a producir en estado grave una enfermedad de membrana y alina. Sabemos que hay una inmadurez anatómica, es esta línea que estamos viendo hacia aquí, esa inmadurez anatómica va a llevar al niño que evidentemente al tratar de respirar se le colapse totalmente la caja torácica y por lo tanto no logre el intercambio gaseoso. Esa falta de oxigenación adecuada hace que el niño aumente su permeabilidad alveolo-capilar, tratando de lograr el intercambio, pero lo único que logra al hacer este aumento en la permeabilidad alveolo-capilar es un edema, inicialmente intraalveolar pero también francamente intersticial, lo cual obviamente va a llevar al niño a una hipoxia, una acidosis y un empeoramiento clínico. También se da por deficiencia de surfactante, le decía, no solo es el factor anatómico sino la deficiencia de surfactante que hace que se produzca una atelectasia progresiva en todos los alveolos pulmonares. Al haber una atelectasia el niño no va a poder distender el alveolo, le va a costar muchísimo y por lo tanto el niño va a entrar en hipoxia, acidosis y por supuesto va a llevar a una dificultad respiratoria muy fuerte. Esa falta de oxigenación adecuada desde el momento mismo que nace va a llevar a la persistencia de la circulación fetal con un ductus abierto permanentemente, lo cual da un cortocircuito de derecha a izquierda, lo cual obviamente lleva a una hipoperfusión pulmonar, una vasoconstricción pulmonar que va, que está originada por esa hipoxia y por supuesto también a que no le llegue sangre al pulmón que además no tiene posibilidad de ventilarse y obviamente el niño va a tener una mayor dificultad para respirar. Como ven ustedes, el niño tiene un cuadro clínico muy complejo, muy difícil de poder tratar en nuestros pacientes. Clínicamente, usted verá cómo se manifestará en el niño este este cuadro de dificultad respiratoria, pues básicamente con una escala de Silverman que vaya de moderada a grave, vale decir, con un Silver para ser moderada, ¿cuánto tendrá que tener de Silverman para ser moderada? Jóvenes, recuerde que esto lo hemos llevado en perinatología, o sea, hace poquito, en nuestras anteriores clases. Cuando digo que está con un Silverman moderado, ¿con qué puntaje? ¿Alguien está ahí? De 3 a 4, doctor. Ya, correcto, de 3 a 4, ese es el puntaje en un Silverman moderado, o sea, que basta que tenga un Silverman el niño de 3, 4, 5, 8, 9, yo diría este niño sí tiene una alta posibilidad de tener una enfermedad de membranialina, porque manifiesta mucha dificultad respiratoria. Esa es la característica que debemos ver. Aparte de aquello, por supuesto, aparte de la retracción intercostal, subcostal, movimiento tóraco abdominal, aleteo, quejido, podemos ver en el paciente una taquilmia muy significativa. Tiene una rápida frecuencia respiratoria, por supuesto, más de 60 en el rango de edad que estamos hablando, en recién nacido. Se manifestará también con cianosis, pero también llama la atención la presencia de edema. El edema lo hemos justificado, ¿no es cierto?, por ese aumento de la permeabilidad alveolocapilar y también la extravasación del líquido a nivel intersticial, en todo el cuerpo también, a nivel del tejido celular subcutáneo. O sea, que son niños que presentan frecuentemente edema. A nivel cardiopulmonar o circulatorio o pulmonar, ustedes me dirán, lo entendemos, doctor, por el aumento de la permeabilidad alveolocapilar. Pero, ¿por qué a nivel sistémico? ¿Por qué el niño está edematizado con enfermedad de membrana y alina? Básicamente, por la falla renal. Son niños que desarrollan una oliguria por la isquemia córtico-medular que se está dando a nivel renal. Eso va a generar una mayor liberación de hormona antidiurética y la retención significativa de líquido con la presencia de una oliguria o anuria franca. También se puede dar hilio en los pacientes. Por eso es que en un niño con síndrome de respiratorio tipo 1 es muy difícil darle alimentación oral porque están paralizados sus intestinos. ¿A qué creen que obedece el hilio que se da en estos niños? ¿A la disminución del riesgo sanguíneo y por la acidosis que está presentando? En realidad, sí. Se debe a la menor irrigación a nivel mesentérico, ¿verdad? El niño no recibe sangre a nivel intestinal y, por lo tanto, ese intestino entra en un estado isquémico. Por lo tanto, se paraliza y si sigue la falta de oxigenación, le va a llegar a una necrosis con perforación intestinal. A eso se llama la enterocolitis necrotizante, una entidad gravísima muy ligada al cuadro de dificultad respiratoria tipo 1. Evidentemente, ya al momento de nacer, el niño no llora o si llora, es muy corto tiempo porque ya está más angustiado en respirar, puede presentar alza térmica y, sobre todo, puede llegar a tener convulsiones. Y una escala de Silverman, les decía, esto es 60, más de 60, ¿verdad? La frecuencia respiratoria y, por supuesto, una escala de Silverman que va más allá de 2, o sea, va a decir 3, 4, 5, moderada grave. En ese contexto, el diagnóstico es fundamental. Usted mira, doctor, tenemos la clínica, tenemos la radiografía, la gasometría arterial que nos orienta en el diagnóstico. ¿Qué es esto de lecitina, esfingomielina, fosfatidil, glicerol? Recuerden ustedes que el surfactante se forma a partir de estos componentes proteicos lipídicos y esos pueden ser cuantificados en el líquido amniótico. O sea, va a decir una amniocentesis antes del nacimiento del niño con la presencia de un índice lecitina, esfingomielina muy disminuido, nos hace pensar que el pequeño no está produciendo suficiente cantidad de surfactante y, por lo tanto, su nacimiento inevitablemente nos llevará a una enfermedad de membranialina. Muy pocas veces realizado, ustedes no lo van a ver a realizar, porque conlleva un riesgo. ¿Cuál es? Que la amniocentesis genere o desencadene un trabajo de parto prematuro que, en realidad, empeoraría mucho el pronóstico de nuestros niños. Ahora bien, hemos hablado de que la clínica es muy clara, la escala de Silverman nos va a servir de mucho para diagnosticarla, pero debemos apoyarnos también en la radiografía. Y lo que vamos a ver en la radiografía son dos elementos que, mientras más extendidos sean, más gravedad tiene la enfermedad. Uno, la imagen retículo granular, tanto en la zona iliar, paliliar y alveolar. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de radiografías, esta era la zona alveolar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de generación bronquial de tercer y cuarto grado. De primero y segundo grado era la zona iliar, ¿verdad? Esta zona de aquí. Y, pues, la imagen retículo granular se ve en cualquiera de estos lugares. Mientras más severa la enfermedad, más extendida la imagen retículo granular. En la imagen que estamos viendo, ustedes me dirán, ¿cuál es la imagen retículo granular? Es esta imagen blanca que observamos en esta zona. Son como pequeñas, pequeños acúmulos de manchas blancas que se van viendo en todo el parénquima pulmonar de la zona iliar. Evidentemente, en este paciente vemos que la zona periférica, o sea, la zona alveolar, está indemne. O sea, el pulmón está ventilando bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos ante una escala, cuando veamos esta imagen, diremos que es un estadio 1. O sea, parece haber, sí, una imagen retículo granular, pero es muy escasa. Por lo tanto, diremos, es muy poquita. Yo lo catalogaré como estadio 1. En este estadio también se puede ver el broncograma aéreo, pero que no alcanza a los bronquios de primera generación. Eso es todo lo que llega. O sea, hasta esta zona, más allá, ya no vemos ningún broncograma aéreo. Y la transparencia pulmonar, como les digo, en la zona alveolar, es completamente normal. Este sería el estadio 1. Este es el estadio 2. Evidentemente, la imagen retículo granular, si la comparamos con la anterior, ha variado significativamente, ¿verdad? Ahora el pulmón se ve más blanco. O sea, se ve que ya extendiéndose hacia la zona alveolar, o sea, va a decir, hasta esta zona, ya está la imagen retículo granular. Esta imagen retículo granular puede denominarse también como vidrio esmerilado, como un vidrio de los que vemos en los hospitales. Muy frecuentemente se pintaba de blanco los vidrios, pues ese es un vidrio esmerilado, o los vidrios que se utilizan también para los negatoscopios, ¿verdad? Entonces, son blanquecinos. Esa característica presenta ya esta imagen. O sea, se ha extendido la imagen retículo granular. También se puede ver claramente el broncograma aéreo. Aquí ven ustedes un broncograma aéreo. El broncograma aéreo se refiere a que se ve el aire como va transitando por el bronquio. Se observa el broncograma aéreo, ¿verdad? Pero el mismo no sobrepasa la silueta cardíaca. Si vemos la silueta, llega hasta la mitad, más o menos, de la silueta cardíaca. Por lo tanto, diremos que la transparencia pulmonar está disminuida. Hay un broncograma aéreo no muy extendido. Y el paciente, obviamente, todavía puede respirar mejor. Este es el estadio 2. O sea, el estadio ideal para empezar el tratamiento. Este es el estadio 3. Aquí sí, la imagen retículo granular se ha visto muy confluente, ¿verdad? Está como juntas todas y el pulmón se lo ve muy bien, muy poco ventilado. Se lo ve muy oscuro. Vemos que el broncograma aéreo se está extendiendo mucho más, ¿verdad? Está pasando inclusive la silueta cardíaca. Y desde luego el broncograma aéreo se ve muy claramente en esta imagen. Este es el estadio 3. Ha sobrepasado la silueta cardíaca, el broncograma y se ha extendido hasta el grado 2 y 3 de los bronquiolos, ¿verdad? Y hay una menor transparencia pulmonar, aunque el corazón se puede ver. Se puede delimitar el corazón del niño. Sin embargo, cuando hablamos de estadio 4, que es esta imagen, aquí primero ya no se ve la silueta cardíaca, ¿verdad? No hay corazón. O sea, está tan blanco el pulmón que ya no se ve corazón. Está totalmente blanco. Y también vemos que el broncograma aéreo ha ocupado ya los bronquios de tercer y cuarto grado. O sea, se ha extendido el broncograma a todo el campo pulmonar. Y por lo tanto, realmente en este estadio el pronóstico es muy sombrío del paciente. Algo más que vean en este estadio 4, que les llame la atención, aparte de este video esmerilado tan marcado y el broncograma aéreo tan claramente visible, que sobrepasa, por supuesto, la silueta cardíaca. Algo más que vean. En la interpretación radiológica. Fíjense, esta radiografía la han tomado en una incubadora. No podemos decir que no sea oblicua. Está muy mal tomada. Está desde abajo el rayo. Pero claro, entiendan que esto es un incubador. Apenas han podido tomar la placa. Está muy penetrada, ¿verdad? Se ve prácticamente la columna delante de todo. O sea, está muy penetrada. Pero ¿qué llama la atención? La horizontalización costal. Miren las costillas. Qué horizontalizadas están. O sea, eso le está hablando del trabajo respiratorio intenso que está viendo este niño. Y fíjense, los espacios intercostales están totalmente amplios, ¿verdad? Lo cual les está explicando también cómo hace de gran dificultad respiratoria este nuestro pequeño paciente. Esto es lo que vemos en nuestros niños que están con esta característica de enfermedad. Muy grave, por cierto, que siempre debe ser tomada en cuenta. Bien, cuando veamos estos niños, doctor, miran ustedes, veo un niño con grave dificultad respiratoria. Acaba de nacer y está empeorando. Es un prematuro extremo. Y además de eso, está con una radiografía. Si he podido hacer de vidrio esmerilado con broncogama. Broncogama, ello, lo tengo muy claro, mira. Pero, ¿hay planteamiento de diagnósticos diferenciales? Sí, por supuesto. Uno de los más principales, de los primeros diagnósticos diferenciales es la neumonía congénite, especialmente por listeria monocitógenes. Porque nos da una imagen muy parecida a la enfermedad de membrana y alina radiológicamente hablando. La imagen de vidrio esmerilado. La taquimnia transitoria sin una imagen radiológica también puede constituirse en un diagnóstico diferencial porque es otra de las entidades que genera dificultad respiratoria desde el momento de nacer. Sin embargo, en la taquimnia transitoria tenemos la particularidad de que el cuadro no es grave. O sea, no tiene gran dificultad respiratoria como el niño con una enfermedad de membrana y alina. Y además se resuelve espontáneamente al tercer día. El tercer día, el niño está sano, no tiene nada. Por lo tanto, es evidente de que el diagnóstico diferencial puede hacerse con facilidad. La sepsis neonatal, también por el grado elevado de consumo de surfactante, también puede generar tanto una imagen clínica como radiológica parecida a la enfermedad de membrana y alina. Solo que en ellos lo que domina el cuadro clínico no es la dificultad respiratoria, sino es el estado séptico que presenta el paciente. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenimos una enfermedad de membrana y alina? Obviamente, hemos dicho que la cesárea, no es cierto, está muy asociada a enfermedad de membrana y alina por la falta de reabsorción de líquido que existe en el proceso de la cesárea y por lo tanto hay que evitarlo. Porque el concepto de que venga una mamá y les diga doctor, doctora, ya no quiero tener por vía vaginal, he visto que sufre mucho, me da vergüenza, prefiero que sea una cesárea, pues habrá que decirle lo siento señora, porque existe una posibilidad alta de que su niño pueda tener una seria enfermedad por una cesárea lectiva. Por lo tanto, no es lo más recomendable, ¿verdad? El control prenatal tiene que ser estrictamente desarrollado. ¿Por qué creen que el control prenatal evitaría el desarrollo del síndrome de estrés respiratorio tipo 1? ¿Cómo así? Por las comodidades que puede tener la embarazada, es decir, puede presentar eclampsia, preeclampsia o incluso igual la diabetes gestacional. Muy bien, me parece correcto. O sea, el control prenatal va a poder identificar esas comorbilidades, ¿verdad? O factores predisponentes a la enfermedad de membrana y alina y va a permitir, por supuesto, tratar de evitar estas condiciones. Si es una diabetes gestacional, tener bien controlada la glucosa. Si es una madre hipertensia, controlar bien la hipertensión. Pero en ese contexto que estamos haciendo el control de una gestante, ¿cómo poder saber si esa mujer, que no tiene ningún factor de riesgo aparente, no podría tener un embarazo y un parto que termine antes de término? ¿Cómo poder saber si ese útero está preparado para llegar a término? ¿Alguna idea que puedan tener que les hayan hablado en las clases de ginecobstetricia? Aparte de determinar los factores predisponentes, ¿verdad? ¿Qué más necesitan hacer para saber si esa mujer no va a tener un embarazo prematuro o un parto pretérmino? Quizás con los controles psicográficos podríamos ver el diámetro, bueno, el espesor de lo que es el útero. Ya, el espesor uterino, la pared uterina. Pero eso, aunque sea, digamos, un espesor muy delgado, significa que no llegará a término. O sea, la pared uterina le va a orientar a que va a ser un parto prematuro. Ariadna, pide la palabra. Adelante, Ariadna. Sí, Ariadna. Buenas tardes. Quizás la frecuencia de contracciones. Ya, o sea, si ya está en contracciones, sí, Ariadna. O sea, si ya está en contracciones, ya está en trabajo de parto. Y si es un embarazo de 22 o 24 semanas, yo sé que es un embarazo, ya está con el riesgo. Pero le decía, cuando llegue una mujer normal, no tiene factores de riesgo aparentes, ¿qué más puedo hacer para darme cuenta? Valeria nos decía, doctor, tal vez para ver el cuerpo uterino una ecografía. Pero eso no nos va a determinar, Valeria, que haya necesariamente un riesgo de que sea prematuro. Alguien puede decirme algún otro factor, aparte de lo que comenta Ariadna, que ya tenga contracciones, que eso, claro, ya está, ya está en trabajo de parto. O el espesor de la pared uterina. Algo más, algo más que puedan pensar en que puede predisponer a un trabajo pretérmino. El cuello uterino, chicos, el cuello uterino. Deben siempre medir el cuello uterino. No se mide casi nunca. ¿Por qué? Porque probablemente no se pide casi nunca. O sea, se le pide ecografía a la gestante tanto y no se especifica qué quiero ver. Porque el cuello uterino será fundamental en el trabajo de parto. Si se dan cuenta qué importante es. Y eso lamentablemente no se pide. ¿Les han explicado este aspecto del cuello uterino? Sí, doctor, que cuando ya esté el borramiento del CIS o el cuello uterino esté 50% menos. Pero eso es el trabajo de parto. Pero estamos hablando en el embarazo. ¿Qué les han hablado del cuello uterino en el embarazo? No les han hablado. Para la inspección es que nos dijeron que prácticamente no era factible hacer lo que es el tacto vaginal porque podemos ocasionar otro tipo de complicaciones. Además, que usted no va a poder medir el cuello uterino por el tacto vaginal. La única manera de verlo, jóvenes, es por ecografía. Y lo que se ve es la longitud del cuello uterino. Se mide la longitud. Si el cuello uterino es cortito, es chiquitito, así corto, ¿qué significa? Que se va a abrir en cualquier momento. Y por lo tanto, la medición del cuello uterino ecográficamente es lo fundamental. Porque, ¿qué pasaría si usted, si el ecografista, y usted le pidió con estos conceptos que estamos virtiendo, pone la ecografía, medir cuello uterino? Y el ecografista le dice cuello uterino muy corto para la edad gestacional. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué harían? Están en un primer nivel. ¿Qué haría usted, Ana Ruth? Si le dice el cuello uterino muy corto. Consultaría, doctor, con mis compañeros principalmente. ¿Ya? ¿Qué haría? Porque los compañeros le van a decir lo mismo. No sé, hermana, no sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. ¿Qué haría? A ver, Ariadna. Podría ser, doctor, quizá reposo absoluto, indicarle a la paciente. Ya, ¿y qué más haría? Lo primero que deberíamos hacer es que, a ver, ¿alguien más? Valeria, pide la palabra. Valeria. Doctor, generalmente cuando se ve este tipo de casos es, bueno, uno, tenemos que identificar la causa de por qué está empezando a desarrollar. Ya no hay aparentemente ninguna. Solo que el cuello está chiquitito. Muy, muy, muy cortito. En caso de eso se pide lo que es el reposo absoluto, hidratación, monitoreo fetal. Y tenemos que vigilar la dinámica uterina. O sea, si es decir, si empieza con las contracciones. Ya, recuerden lo fundamental que será referencia inmediata, chicos, jóvenes, referencia inmediata. Ven ustedes en, porque ustedes van a regresar como médicos generales. Si son, ya están en un tercer nivel, claro, no van a referir a ningún lugar. Pero si son médicos generales y están en el primer nivel, ¿qué van a hacer? Están, digamos, en Monteagudo. Y acaba de informarle el ecografista de Monteagudo que tiene un cuello muy corto para la edad. ¿Qué va a hacer? Referir en forma inmediata. Debe referirlo. Ese paciente requiere urgente un tratamiento. Y ahora les pregunto, ¿qué se va a hacer con, bueno, reciben en el tercer nivel? María Lourdes, digamos, lo recibe en el tercer nivel de atención. ¿Y qué hace con esa mamá? ¿Para qué me ha servido saber que está el cuello corto y para qué le he referido? La mamá, por supuesto, está en reposo. ¿Pero qué va a hacer? Igual se va a abrir el útero. Gino, adelante. Y, doctor, se le da un punto de sutura al cuello uterina para evitar que se abra. Correcto, el cerclaje. Eso es lo que se debe hacer. O sea, la solicitud de la ecografía tiene el sentido de tratamiento. El tratamiento es el cerclaje. Tienen que hacer un cercaje de ese cuello. Si no, se va a abrir en cualquier momento. Pues si está así, chiquitito. Mínimo esfuerzo, un poco más crece y listo. Se abrió. Ya no hay quien le pare. Por lo tanto, será fundamental el cerclaje para el tratamiento de una patología como la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Tenemos un niño, Ariadna, que ya está en trabajo de parto. O sea, vale decirlo, una gestante está en trabajo de parto, ya prácticamente imparable. Oí esta mañana en la radio, mientras viajaba en el gineco, ha llegado una gestante de 30 semanas gestacionales en pleno trabajo de parto con 12 años de edad. O sea, de hecho, es un prematuro extremo, ¿verdad? Y la mamá es una niña con 12 años de edad y está en trabajo de parto de 30 semanas de gestación. ¿Qué haría, Ariadna, usted? La recibe en la posta. ¿Cómo ha ocurrido con esta señora? Porque la han recibido en el área rural. ¿Qué haría usted con esta señora o esta niña que está embarazada de 30 semanas? Si es una niña, doctor, tendría que ver los factores de riesgo, su edad. Es una niña de ya está el factor de riesgo, pero ¿qué hace usted? Le digo acción, ¿qué va a hacer? ¿Qué acción va a tomar? Le revisaría una cesárea, doctor. Pero imagínese un prematuro de 30 semanas en el área rural. ¿Cree usted que le está dando oportunidades de vida? No, 30 semanas, no, doctor. ¿Qué va a hacer por eso? ¿Qué haría? Tendría que hacerle un aborto inducido. ¿Un aborto inducido? No, es viable totalmente. Recuerden ustedes que la viabilidad fetal actualmente está en 22 semanas. Antes estaba en 24, antes estaba en 28. Ahora está en 22 semanas estacionales. ¿Qué haría Gino? Y Ariadna también pide en la palabra. Una maduración pulmonar, doctor. Ya, hacer una maduración pulmonar antes de la referencia es fundamental. Ustedes dirán, bueno, voy a madurar a este niño. ¿Qué le va a colocar Valeria? Se le coloca corticoides dexametasona o betametasona. ¿Cuánto de betametasona? 12 miligramos. 12 miligramos. Eso es lo que hace antes de irse. Colocarle betametasona a 12 miligramos para su referencia inmediata. Le cubre hasta el seguro. Por lo tanto, usted tranquila, le pone betametasona intramuscular. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más van a hacer ustedes en el área rural con esta señora? Ya está en trabajo de parto. Es inicial. Acaba de empezar las contracciones. Cuello todavía está cerrado. ¿Qué hacemos? Si es que es muy lejos, podríamos evitar lo que son algunas contracciones con medicamentos como ser los bloqueadores de canales de calcio. O podríamos darle progesterona. Ya. Úteroinhibición. O sea, vamos a tratar de inhibir las contracciones uterinas. Ya está en trabajo de parto. Por lo tanto, no le vamos a referir así. Váyase, señora, urgente, ambulancia, chao, adiós. No, no. Lo que vamos a hacer, como decía Iagino, ponerle la betametasona, la dosis y la cálculo valeria. También, aparte de aquello, le voy a colocar úteroinhibidores, ¿no es cierto? El que tengan ustedes a la mano. Pero también algunas medidas que no son tanto úteroinhibitorias, pero que sí nos van a ayudar muchísimo al niño, como es el sulfato de magnesio. Eso también le debemos dar a la mamá. Debemos administrarle a la mamá, al igual que la progesterona, que Valeria también lo recomendaba, como un tratamiento importante para nuestra referencia, para la referencia oportuna y adecuada de nuestro pequeño paciente. Ustedes atendieron a esta mamá en el embarazo. O sea, vale decir, ocurrió esto que les acabo de relatar a las 24 semanas de gestación. E, indudablemente, decidieron ponerle betametasona, progesterona, le hicieron úteroinhibición y lo mandaron a su. 24 semanas, ustedes esperan a las 26 semanas y no hay la mamá. Ya habrán nacido, ojalá que esté bien. Cuando a las 28 semanas reciben nuevamente a la mamá. La mamá feliz, han pasado ya cuatro semanas. Nos dice, doctorita, usted le puso, o doctor, le puso usted una dosis de betametasona, llegando allá a las 24 horas. Me pusieron, me felicitaron de que más bien habíamos, ustedes habían controlado ya con los úteroinhibidores. Están, han estado allá muy felices y felizmente le cuento, yo venía a agradecerle porque ahora estoy bien. No, al final se ha perdido mis contracciones. Mi bebé sigue creciendo en la barriguita. Ahora estoy de 28 semanas, doctorita. Voy a ser, o doctor, voy a ser el cuidado respectivo. Me estoy cuidando, casi no me levanto. He venido a agradecerle nada más y se va la mamá. Ustedes contentos, pero resulta que les vuelve a visitar a las 30 semanas. Otra vez con contracciones. O sea, vale decir, de las 24 semanas que ustedes pusieron la betametasona y hayan recibido la segunda dosis, ahora 30 semanas otra vez en trabajo de parte. Igual, cero dilatación, pero con contracciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Se puede volver a administrar una segunda tanda de betametasona. O sea, otra vez van a hacer lo mismo. O sea, vale decir, sulfato de magnesio, útero inhibición, progesterona y, por supuesto, le van a poner una otra dosis de betametasona y referirla nuevamente a la señora para ver si pueden controlar el trabajo de parto. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que entiendan que sí se puede repetir la dosis, la tanda de dosis de betametasona. ¿Cuánto tiempo se exige, me dirá, doctor, para que se pueda repetir la dosis? Cuatro semanas. Cuatro semanas. Si está dentro de las cuatro semanas, todavía se entiende que hay una buena producción de surfactante, que no hay necesidad de poner, pero si han pasado cuatro semanas, se puede volver a repetir la tanda. Menos tiempo no es recomendable porque está asociado a hemorragias intracerebrales en niños que se han repetido muy cercanas las dosis repetitivas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en prevención hablamos de atención al recién nacido. Recuerden ustedes que la atención al recién nacido se inicia básicamente cuando todo el cuerpo del bebé ha salido, ¿verdad? Ahí iniciamos nuestra reanimación neonatal. Y en ese sentido, la reanimación gentil, oportuna, es recomendable. O sea, cuando recibimos al niño, lo recibimos con total cuidado, como si fuera algo que se va a romper. ¿Por qué, Meire, usted? ¿Por qué tanto cuidado? Porque recordemos que tiene una patriz germinal subependimaria, esto lo hemos avanzado en trauma obstétrico, que puede romperse una red capilar en la zona periventricular matriz germinal subependimaria, que puede romper los capilares en cualquier cambio brusco hasta deposición, y eso le lleva a una hemorragia periventricular y luego intraventricular con dilatación y parenquimatosa grado grave. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en su recepción. Es el primer criterio. Segundo, ¿qué haríamos después de recibirlo? Hemos visto que el niño es un prematuro, debe estar pesando unos 600 gramos, imagínense ustedes, de hecho 28 semanas gestacionales, y agarramos al niño una miniaturita chiquita que entre en una palma de la mano, así le agarran ustedes al niño con más la cabecita aquí, y lo llevan donde? El niño no está respirando, no respira nada, el niño está flácido, hipotónico, y por supuesto está prematuro extremo. Entonces, ¿qué hago con ese pequeño impaciente que lo estoy llevando? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué hago? Hacia lo que es la mesa de reanimación. Recorto el cordón umbilical rápidamente y lo llevo a una mesa de reanimación. Evidentemente no. ¿Qué es lo que se debe hacer con este niño? Primero, tratar de no cortar el cordón umbilical. Se habla mucho de la levadura oportuna. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de reanimarle al lado de la mamá. ¿Por qué? Porque un recién nacido prematuro, ¿qué va a necesitar? Una gran cantidad de extracciones sanguíneas. ¿Para qué, mire usted? Piensen, un recién nacido prematuro de estas características, de aproximadamente 600 gramos, al día por lo menos va a necesitar unas 6 a 8 gasometrías. Imagínense el volumen de sangre que se le va a sacar a este niño solo para hacer gasometrías. Y probablemente cultivos, hemogramas, etc. Es decir, se le va sacando grandes volúmenes en muy poquito tiempo. Por lo tanto, necesitamos que el niño tenga volúmenes extra de sangre. Por eso se recomienda que en estos prematuros se hagan ligaduras tardías. Entendemos por ligadura tardía aquella que se produce después del primer minuto de vida. O sea, se espera un minuto. Por lo tanto, los procesos de reanimación se hacen en ese primer minuto al lado de la mamá sin cortar el cordón umbilical. ¿Y qué es lo que hacemos, mire usted? ¿Qué se hace? Se le introduce rápidamente, o sea, agarrándolo así despacito ahí al lado, en una bolsita de nylon desde la cabeza hasta los pies. De la cabeza a los pies. ¿Por qué hemos introducido al niño en una bolsa de nylon? Para evitar lo que es la hipotermia. Para evitar la pérdida de calor. ¿Por qué sistema? ¿Por conducción, radiación? ¿Por qué sistema? ¿Sería por conducción? No. Conducción es al lado de una superficie fría. Le pondrían una superficie caliente. Por evaporación. Están evitando la pérdida de calor por evaporación. O sea, todo lo que transpire se va a quedar ahí en la bolsa. Y por lo tanto, no lo va a perder. ¿Se dan cuenta? O sea, sigue la calorcita de la transpiración dentro de la bolsita misma. Cuando ustedes, por ejemplo, deciden adelgazar y hacen ejercicio, ¿qué se va a poner? Un traje así impermeable para que allá adentro estén sudando, sudando. Están calientísimos, por supuesto. Transpiran bastante. Pero están súper calientes y de esa manera no pierden calor. Ese es el sistema recomendable. Por eso se pone en estas bolsas plásticas cuerpo entero al niño. Una vez que hemos puesto en cuerpo entero, se recomienda en niños que respiran, aunque sea insuficientemente, como es un prematuro, por supuesto a esa edad, no para respirar bien. Se les recomienda que se dé CPAP en sala de parque. ¿Entienden lo que es el CPAP? Lo que es la presión positiva continua. Perfecto. Es eso. Presión positiva continua de la vía aérea. O sea, le voy a colocar en un sistema de oxigenación que le dé una presión positiva continua, tanto en la inspiración espontánea que tiene este niño, como en la expiración espontánea. O sea, eso va a impedir, ¿qué? Que el alveolo se colapse, porque le estoy poniendo una presión justo en el momento de la expiración. Entonces, se queda ahí por ese CPAP. Por lo tanto, el CPAP es la primera recomendación en el recién nacido que respira. Y se le pone precozmente. Inmediatamente nace, es un prematuro extremo, le conecto directamente a un CPAP. ¿CPAP qué nos puede brindar? Lamentablemente, la bolsa autoinflable que hemos aprendido a utilizar en la semana de reanimación neonatal que hemos hecho con ustedes, no nos sirve para dar CPAP. Lo que necesitamos es un reanimador en pieza T o en una bolsa de anestesia. Es recomendable el reanimador de pieza T. Por eso insistimos, y ustedes cuando estén rotando por las unidades de cuidados intensivos neonatales, tanto del gíneco como de la gastambo, van a ver que el médico, cuando recibe un prematuro, entra con un reanimador en pieza T portátil. Porque sabe que tiene que dar en forma inmediata el CPAP. Nace así que tiene que conectar el CPAP no porque se hace a la cuarta máquina, sino porque es la única manera de adaptar la reanimación y controlar la ventilación a la acción positiva. Por lo tanto, es exceso criterio para administrar la acción positiva, este tipo de reanimación. Primero, entonces, cuando la ventilación es la acción positiva intermitente, es decir, cuando usas una anamnación intermitente, o en lo que uno no lo recibe. Si este prematuro no está respirando a nada, así es la inacabla de T. Tendré que dar la reexpresión positiva intermitente. Pero, como les pongo en mi imagen, esta debe ser no mayor a este valor. Pienso en el prematuro de 3,6. No puedo decir que es de 5,6. ¿Por qué menos de T? Porque si he sido de 3,6, obviamente voy a provocar un daño a una armonía de impar la caura, que va a ser ser tremenda para la acción positiva. En los enormes muy prematuros, o menos de 28 semanas transaccionales, iniciamos la ventilación a 100% de oxígeno, o SIPAPA, con una fracción inundada de oxígeno de 30% de oxígeno. En los enormes muy prematuros, o menos de 28 a 30, si está entre 28 a 31 semanas a 21,30%, se reprende su necesidad, y en niños al término, más de 32 semanas, si es impregnado a 21,12. ¿Hay alguna posibilidad de alcanzar su asfandante previo en vivo? Solo no hay niños que tengan la necesidad de requerir, por ejemplo, un uso de SIPAPA, o necesiten ser intubadas en el proceso de asistencia. Algo antiguo, no hay ni que intubarla, y aprovechamos y nos colocamos en su asfandante. El tema de las asfandantes, que evidentemente no vamos a poder abrazar ahora, porque a mí me quedamos un poco de tiempo, lo vamos a hablar en el día, en el lunes, en nuestras clases. Ojalá podamos amasarla, no sé si habrá marchas, ya están, nos hemos cortado las olas, las olas mal, las olas, las olas, las olas, las olas, las olas, las olas, las olas. Gracias. 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 ¿Cuáles eran otros tres semanas? Y eso ya nowhere, se encuentra, According to the onion, que within 3 semanas, Evidentemente, para que no exista un colaborador tan amado. Y, por supuesto, esto continúa con el SATA. Si veo que en qué hora va a la conducta respiratoria y ahora tiene que ser bastante, ¿qué voy a hacer? Pasar a la ventilación en la cárita. Invasiva, por supuesto, pero que no hay que decirlo, si no hay que decirlo, se procura en ventilación invasiva no exceder los 35 kilómetros de mercurio precioso. La presión respiratoria siempre dejada una presión respiratoria de 4 a 5 y se va manteniendo en esa carácter de la tensión. Obviamente, las ayudas a las carácterías, las carácterías, las carácterías, las carácterías y el día de hoy digo que volveré a ver más en las clases. ¿Alguien va a dar una buena clase? Gracias. 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 para que no 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 yo me he puesto en rol de estudiantes había llegado a beber alguien más no ha podido beber si entiendo entonces la verdad lo voy a hablar con permiso bueno les vaya bien nada hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.